Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas al Miro Informativo. Hoy estamos a martes, es 28 de mayo de 2024, y me encuentro en la Galería Alta de la Casa Consistorial. Como veis, ahí está la capilla de la Tercera Orden y es la Rúa del Sol. La Rúa del Sol el año pasado, en este tramo, desde la Plaza Mayor hasta la Calle Gigantes, estuvo en obras. Bueno, pues ayer por la tarde se anunció que precisamente esta Rúa va a tener también obras en esa segunda fase, desde lo que es la altura de la Calle Gigantes hasta la Puerta del Sol. Esto se licitará en verano y, bueno, ayer anunciaron desde la Alcaldía que va a estar terminada la obra a finales de año, aproximadamente. ¿Vale? Y se acondicionará pues toda esta obra. Ya sabéis que una de las cosas que se hace es no solamente la pavimentación, sino todo lo que tiene que ver con el meter tubería, cableado y demás, que es tan importante para tener los servicios. Bueno, venga, que os voy a saludar desde aquí, desde la Casa Consistorial, desde la Galería Alta de la Casa Consistorial. A ver... Hola, ¿cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos al Miro Informativo. Esta es una de las noticias que podéis ampliar en noticiasciudarodrigo.com. También os cuento que mañana, mañana, el Grupo Amanecer va a tener una obra de teatro, va a representar Paco Jones y la Ruta del Bacalao. Lo va a representar en el centro de mayores, en el hogar de mayores de la calle Enriquez Arambienta. Pues ahí, será a las 5 menos cuarto de la tarde. Así que ya lo sabéis que se va a representar mañana, día 29 de mayo. También el 29 de mayo será un rosario y procesión que se va a hacer con la Virgen Milagrosa, desde las Madres Carmelitas de aquí de Etiúa Rodrigo hasta la Iglesia Parroquial de San Andrés. Será a las 6 de la tarde, ¿vale? Mañana. ¿Y qué más informaciones tenéis en noticiasciudarodrigo.com? Por ejemplo, que el Partido Socialista nos hacía llegar esta mañana, de aquí del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, el Grupo Municipal, nos hacía llegar una moción que va a presentar en el próximo pleno, que yo creo que va a ser la semana que viene. Y una de las cosas que se va a presentar en esta moción es que se ratifique el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo como de apoyo a todas las personas LGTBI y también a ir en contra de toda manifestación de odio hacia personas LGTBI. Y también para que se hagan actividades de sensibilización, especialmente en el mes de junio, que es el mes que vamos a comenzar en breve, el próximo sábado. Os cuento también que ya está todo preparado en Santi Espíritus y en la Fuente de San Esteban para comenzar las fiestas del Corpus que os iremos contando en noticiasciudarodrigo.com y que además os iremos avanzando todo lo que es la programación poquito a poquito sobre precisamente estas fiestas que van a comenzar ya. Y en el día de ayer se presentó la memoria de Caritas Diocesana Ciudad Rodrigo. Caritas atendió durante el año 2023 a 756 personas de más de 460 hogares. Hubo más de 2.000 intervenciones. Y esto fue presentado en el día de ayer con toda la labor que realiza Caritas. Tenéis un vídeo también en el que se pueden ver todos los datos de todos los servicios. Así que bueno, pues os recomiendo que lo veáis en noticiasciudarodrigo.com Y qué más cosas os cuento. Además de todo esto, pues nada, que esta mañana ha habido una rueda de prensa sobre temas económicos del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo que también la podéis ver, leer en nuestra página y que además el Boletín Oficial de la Provincia publica las cuentas, el presupuesto del año 2024. ¡Hola! ¡Os lo prometo! La golondrinera se ha venido hacia mí, ¿eh? ¡Os lo prometo! Ha sido impresionante. Yo creo que no me había visto. Bueno, pues... ¡Jope! Me ha asustado, ¿eh? Pues se publica en el Boletín Oficial de la Provincia el presupuesto de la Mancomunidad Zalto Águeda que supera los 500.000 euros, que es lo que es. Y además también la vacante de juez de paso instituto en Villar de la Yegua. Todo esto se publica en el Boletín Oficial de la Provincia en el día de hoy además de las bases de ese concurso de pintura al aire libre que tendrá lugar el 8 de junio. ¡Por cierto! El 8 de junio nos vamos a Madrid. Y es algo que, bueno, pues me gustaría llamar la atención sobre ello. El 8 de junio el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo en la Biblioteca Municipal ha organizado una visita a la Feria del Libro de Madrid. Y no os la podéis perder. Son 20 euros y hay vuelta. Pero que está muy bien que os vengáis a apuntar aquí al Ayuntamiento en Tesorería. Os podéis apuntar y aunáis la inscripción y ya está. Y bueno, que nos lo vamos a pasar muy bien. Sabéis que la Feria del Libro de Madrid es una ocasión única de ver autores que vosotros y vosotras leéis habitualmente de una manera cercana. Y bueno, pues os animo mucho a verlo. Yo he estado en un par de ocasiones y merece muchísimo la pena. Así que ya lo sabéis. A la Feria del Libro de Madrid el próximo 8 de junio. ¡Ostras! Siguen los pájaros aquí a todo meter, ¿eh? ¡Qué bueno! ¿Está la plaza ahora mismo? Bueno, pues ahora os lo enseño. Hay varios grupos de turistas que ya sabéis que esta época es una época muy buena para el turismo en Ciudad Rodrigo. Ya han salido las terrazas. O sea que hoy estamos de martes. Oye, saludo a Esther de la Paz, Lorenzo Carreño, buenos días. ¿Es Rebeca? Lorenzo, soy Rebeca, no Raquel, desde Puente Guinaldo. Loli Marina, buenos días Rebeca. Ah, perdón Raquel por mi equivocación. Rebeca. Y Tere Alfonso Martín, buenos días desde Alberguería. Hola Tere, muy buenas. Néstor Martín. ¡Ay, Néstor, que ayer pasaste a verme! A ver si nos vemos antes de que te vayas. Y a Miguel Cicebrián también. Muy, muy buenos días. Bueno, pues venga, que me despido con imágenes de la plaza. Os digo que si no tenéis todavía ticket para las patatas meneadas de Caritas, que ya sabéis que lo podéis comprar en las sedes de Caritas que están en la calle de Tarabella y en la calle San Vicente. ¿Vale? Saludo a Isabel también. Y con esto me voy. ¡Hala! Besos y sonrisas. Que vaya muy bien. Vamos a... Os enseño la plaza. Mira qué chula. Lo que os decía, mira. Aquí hay un grupo de turistas. Que está Estefanía ahí. Estefanía es una de las guías turísticas oficiales que tenemos en Ciudad Rodrigo. Y además es buenísima, ¿eh? Pues está ahí enseñando. Allí había otro grupo. Y mira. ¡Hola! A ver si os veo con la bandera. ¡Hola! Nos saludan desde un balcón. ¿Has visto? Qué ilusión. Bueno, que tengáis todos un buen día, ¿eh? Besos y sonrisas. ¡Chao!